Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Tenemos diferentes controles, tanto a vehículos de transporte colectivo, vehículos de transporte de carga Y en este caso en específico también mantenemos controles antidoping Vamos a realizar por lo menos 2.000 pruebas antidoping en esta temporada vacacional de Semana Santa Esta es parte de las labores que nosotros realizamos Con el fin de garantizar que las personas puedan transitar de manera segura Sabemos que es en esta temporada también que muchas familias aprovechan a ir a centros turísticos Que festejan, que realizan diferentes labores o diferentes actividades, incluso religiosas Y es por eso que nosotros lo que queremos es garantizar que todas las personas estén conduciendo de la manera correcta Respetando la normativa de tránsito y sobre todo si están manejando Estamos asegurándonos de que no lo hagan bajo los efectos de bebidas embriagantes La recomendación sería siempre tomar las precauciones necesarias Si va a desplazarse en su vehículo, obviamente revisar que esté en las condiciones adecuadas Revisar el aceite, el aire de las llantas, que porte efectivamente todos los implementos de seguridad Como es el cono y también el extintor También portar todos sus documentos, respetar la normativa de tránsito No conducir bajo los efectos del alcohol Si usted llega a presentar algún inconveniente sobre la vía Obviamente van a haber más de 3.000 elementos entre policía, BMT, inspectores y gestores En caso de que ocurra cualquier emergencia, ellos van a estar para poder apoyar Y también contamos con el programa de asistencia vial que se llama MOPTE ASISTE En toda la temporada vacacional desde este día empezó y llega hasta el lunes 10 Va a haber un servicio gratuito de grúas las 24 horas en todo el territorio nacional Solamente es necesario llamar al 2510-0199 para que se le pueda atender Si se quedó sin combustible, se le pinchó una llanta o cualquier desperfecto mecánico Que se pueda presentar en la carretera, pues vamos a poder asistirlo de esta manera Y es completamente gratuito Este gobierno se ha caracterizado siempre por trabajar en equipo Por tener un grado de coordinación bastante alto Y en ese sentido nosotros nos encontramos desplegados en todo el territorio nacional Con todo el sistema de protección civil Aquí está el Ministerio de Gobernación, está Bomberos, está el BMT, la Policía Nacional Civil Es decir, todas las instituciones de atención a emergencias, de atención al público y de atención al turismo También el Ministerio de Turismo Todos nos encontramos desplegados en el territorio nacional Asegurándonos de que estas fiestas, de que estas vacaciones Pues se desarrollen de manera normal y que no haya ningún suceso que lamentar Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República